Las guías argentinas invitan a las niñas y jóvenes a sumarse a este movimiento que se enfoca en el disfrute de la naturaleza, del compartir y accionar a través de valores que se fundan en la integración y solidaridad. El guirismo es un movimiento que está dedicado a la mujer, a la niña y a la joven, y que lo que busca es la formación integral de la mujer, tratando de que cada una pueda elaborar su propio proyecto de vida y pueda trabajar por su futuro, formarse de una manera integral. Eso es lo que busca el movimiento. Bueno, ¿hay un paralelismo con los escausos entre ustedes? Sí, en realidad cuando el fundador Baden Powell pensó en este movimiento para los varones, se generó un campamento y cuando él pasa a hacer revista de sus patrullas, ve una patrulla formada por mujeres. Les pregunta qué están haciendo ahí, que eso era una propuesta para varones, y las chicas de ese momento les dicen que les gustaba tanto, era tan divertido hacer campamentos, hacer salidas, hacer servicios, que ellas querían hacer lo mismo. Entonces Baden Powell lo que hace es pedirle a su esposa y a su hermana que funde lo mismo, el movimiento guías, pero dedicado pura y exclusivamente para la mujer. Nosotros, por la edad que tenemos, somos voluntarias, acompañamos a grupos de edades que van desde los 5 a los 20 años, agrupadas cada 3 años en lo que llamamos ramas, y para nosotros realmente es un voluntariado, es nuestra forma de aportar como nuestro granito de arena a por ahí los cambios o las cosas que vemos que pueden mejorar en el mundo en general, y siempre lo hacemos a través de los intereses de las guías y las beneficiarias, como les decía Cari, en esto también de que ellas encuentren su proyecto de vida, van descubriéndose y van descubriendo sus intereses, y nosotros acompañamos estos intereses a través de pilares que tenemos en el movimiento, como es la vida en la naturaleza, el trabajo en equipo, la aventura, la capacitación en primeros auxilios, bueno, el aprender a través del juego, y todas esas cosas que a nosotros no solamente nos atraen desde chiquitas, sino que también nos siguen atrayendo de grande, porque vemos el resultado que generaron en nuestra vida cuando éramos guías, y que sigue ayudándonos en el día de hoy, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, porque es un movimiento que es un estilo de vida y que lo llevamos siempre. Claro. Bueno, Sofía, ¿dónde es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que ustedes están realizando? ¿En qué barrio particularmente? Bueno, nuestra zona está formada por Santa Fe, Rafaela y Paraná, en especial acá, en Santa Fe, nos ubicamos en Barrio Liceo, en el norte, en la Escuela Alberto Monti. En el barrio La Loma también tenemos una comunidad que es Nuestra Señora del Salado, y en Barrio Guadalupe se encuentra en la Iglesia de San Pablo, la Comunidad de San Pablo. Tratamos de basarnos en dos ejes, que ellas sean agentes de cambio, en cualquier lugar donde estén, en su ambiente personal, como también en lo grupal, pero también, por otro lado, esto de que puedan generar proyectos de desarrollo comunitario, que implica que la guía llegue a un lugar, proponga un proyecto a través de sus intereses, pero ese proyecto también lo pueda seguir desarrollando alguien del barrio y el proyecto no se pierda, sino que se pase, o de generación en generación, o de persona a persona, pero cada uno de esos proyectos sea como una semillita para seguir creciendo y para seguir de alguna manera con este trabajo de voluntariado. ¿Cómo hacen aquellos papás que quieren enviar a sus chicos a las guías? ¿Cómo se pueden comunicar? Bueno, o acercándose a los lugares donde dijo Sofi, o si no, buscándonos en Instagram, Zona Gran Jefe, ahí van a encontrar los contactos, todos los lugares donde estamos trabajando, y bueno, aprovechamos la oportunidad para invitar a todas las nenas, desde los 5 hasta los 21 años, que se quieran acercar a conocernos, a ver de qué se trata, por ahí es muy difícil de contar qué somos las guías, hay que vivirlo, hay que acercarse, y bueno, y también invitamos a las voluntarias que tengan ganas de trabajar con nosotras, que sean mujeres entre los 21 y los 65 años de edad, siempre hay un lugar para hacer algo, para trabajar, para ayudar, así que bueno, están todas invitadas.